Necesitan traducción, debajo hacia la derecha, tienen para elegir el idioma. Y entonces, dicho esto, vamos a comenzar este segundo encuentro que estamos realizando sobre el cambio climático. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el compromiso y la acción sindical. Para ello hemos invitado a tres compañeros dirigentes sindicales de la región latinoamericana, de la Internacional de Servicios Públicos, que además también están trabajando fuertemente sobre los acuerdos alcanzados en Lima en el año 2019, y la intención de esta actividad es, por supuesto, poder incorporar el cambio climático a las agendas sindicales, que también sea un tema más que tiene que ver con el trabajo decente, los servicios públicos de calidad y los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestros sindicatos y ramas de actividad. Para ello hoy, entonces, invitamos al compañero Ariel Monzón, con quien vamos a comenzar esta exposición. Te voy a compartir pantalla, y mientras tanto te voy a ir presentando. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya vamos. Un segundito. Ahí está, muy bien. Entonces, el compañero Ariel Monzón, de Exbatos de Argentina, quien también es secretario ejecutivo de Contaguas, es docente e investigador de la carrera de gestión ambiental urbana de la Universidad Nacional de Lanús, es especialista en Ingeniería Ambiental de la UTN, y es diplomado en Política y Gestión del Agua y de los Servicios Básicos de Agua y Saneamiento. Ariel, muchísimas gracias por participar de esta actividad y compartir con nosotros tus conocimientos. Para ello, entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, María Laura. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar compartiendo este espacio con el resto de los compañeros que van a exponer hoy también. Bueno, vamos a hablar de esto que un poco está de moda, que es un tema relativamente nuevo, que el ambiente en general, la preocupación por el ambiente, mejor dicho, es un tema relativamente nuevo, y es del cambio climático. Por ello hay dos también, dos visiones grandes respecto a lo que es cambio climático. Una, un sector que atribuye a que es un fenómeno natural y que siempre hubo cambios climáticos a lo largo de la historia de los millones de años, y otra, que si bien es un fenómeno natural, este fenómeno natural está potenciado por la actividad humana. ¿Por qué? Y a través de la, digamos, de la concentración de los gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el efecto invernadero? Si bien la mayoría seguro lo conocen, una para atrás, es importante explicarlo y tenerlo fresco. El efecto invernadero es un fenómeno natural que lo que hace es regular la temperatura de la Tierra a través de la concentración de estos gases. Eso lo que genera es que el calor, en vez de emitirse como rebote nuevamente a la atmósfera, quede concentrado y, digamos, mantenga la temperatura de la Tierra. Siguiente, por favor. Ahora bien, este fenómeno que es natural está potenciado realmente por el ser humano y aquí vemos, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional en el año 2016. Fíjense que, como humanidad, emitimos 46.1 gigatoneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Siguiente, esto que genera, díganme si voy muy rápido porque la idea es que también se haga la traducción a otros idiomas. Esto genera, no hay problema, esto genera también una concentración mayor de estos gases y, por ende, al ser una concentración mayor de estos gases, también lo que se genera es un incremento de la temperatura, justamente porque el fenómeno de retención de calor es mucho mayor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que si bien existe un fenómeno natural de cambio climático y que si bien el efecto invernadero es un fenómeno natural en sí mismo, la emisión de los gases de efecto invernadero que nosotros generamos con todas las actividades humanas, en especial la quema de combustibles fósiles, es lo que genera una mayor concentración de gases y, por ende, una mayor concentración de calor. Siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Tormenta más cálida, perdón, temperaturas más cálidas, que genera un desplazamiento de las frajas climáticas y con eso también se genera un cambio en los ecosistemas, proliferación de vectores que antes no existían en otras latitudes, surgimiento de nuevas enfermedades. Hoy evaluamos, estamos sufriendo una pandemia y no se debe solamente, o todavía no está demostrado que solamente se debe a que una persona comió un animal de ciertas características. Si no, habría que evaluar algo mucho más profundo si es que estos desequilibrios que nosotros generamos en el medio, en el ambiente en general, no genera una consecuencia posterior en el surgimiento de estas nuevas enfermedades. También tenemos tormentas más intensas, tenemos olas de calor más fuertes, algo muy importante que hace, por ejemplo, al agua, sobre todo en toda nuestra región andina, o sea, toda la zona cordillera, que es el derretimiento de los glaciarios, que en muchos lugares son la única fuente de agua potable. Obviamente el incremento del nivel del mar, que lo que genera es un gran efecto sobre todas las zonas de costas. Hoy un compañero nos decía que los huracanes son un poco más fuertes en la zona donde él estaba. Bueno, desaparición de especies animales, y obviamente todo eso, un encarecimiento, genera un encarecimiento tanto de los alimentos como también de los procesos de potabilización del agua. Siguiente. Bueno, ahora lo que tenemos que evaluar es cómo se distribuyen esas emisiones. Entonces, para eso, digamos, me tomé el trabajo de separar distintas zonas. La primera es América Latina y el Caribe. Y cuando nosotros vemos cómo se conforman las distintas líneas de emisiones de gases, vemos que la generación de energía, que es la línea amarilla que está abajo, es, digamos, lo que más emisiones genera. En segundo lugar viene la agricultura. En tercer lugar viene la emisión, digamos, todo lo que se genera a partir de los residuos. Y por último, que es esa línea roja más chica, son las emisiones generadas por la actividad industrial. Siguiente. Ahora, si vemos la Unión Europea, vemos que hay un leve descenso. Después vamos a explicar por qué es este leve descenso. Al margen de que pueda haber políticas de bajar las emisiones, hay otro fin también detrás del negocio de todo lo que son bonos de carbón. Siempre la línea más ancha se la lleva la generación de energía. Posteriormente hay otra línea de agricultura. industria y después la línea más baja que es la generación de residuos. Siguiente, por favor. Estados Unidos, si vemos también, repite, ¿no? La línea más gruesa que estamos hablando de la generación de energía. Agricultura, industria y por último, residuos. Ahora bien, siguiente. Si comparamos los datos de las distintas curvas, acá podemos generar un ratio, por ejemplo, por superficie. Y vemos que América Latina y el Caribe tienen una emisión de 168,23 toneladas por kilómetro cuadrado, que es muy distinta a los 800, más de 800 que tiene la Unión Europea y a los cerca de 600 que tiene Estados Unidos. Cuando hablamos en promedio mundial, estamos hablando de más o menos 310 toneladas por kilómetro cuadrado. Ahora, eso empieza a reflejar la diferencia en las actividades que se generan en un lugar del mundo y en otro. Hicimos lo mismo a partir de los datos de habitantes. Y cuando vemos, sucede algo similar solamente que en este, el que más se emite por habitantes es Estados Unidos, que está cerca de los 18, mientras que toda Argentina, esto es todo América Latina y el Caribe, estamos en 5,14. Y bueno, después el mundo está cerca de 6 y la Unión Europea cerca de 8. Siguiente. Esto que demuestra, bueno, demuestra una disimetría fuerte, ¿no? Donde en Estados Unidos y la Unión Europea vemos una mayor producción de energía, una mayor producción industrial, y por ende, y ahí donde metemos al mundo del trabajo, obviamente eso va a generar una mayor tasa de ocupación y bueno, un mayor consumo. Que después lo que hay que discutir es si ese consumo es sostenible para que sea replicado en el resto del mundo. Y en América Latina, lo que vemos, perdón, ah, perdón, en América Latina, lo que vemos es que los topes a la emisión podrían limitar el desarrollo de la generación de energía y por ende, eso va a tener una repercusión en lo que puede ser la producción industrial. Hay un operador muy fuerte en todos los países de América Latina que si analizamos la historia podemos ver que durante los 70 en la mayoría tuvimos dictaduras militares y en los 80 entramos casi todos en default por el cambio de la tasa de interés de la deuda que se tomaron en los gobiernos militares. Con lo cual, uno, digamos, puede hacer una cierta línea de análisis y podemos comparar la realidad de todos nuestros países. Esa deuda externa la seguimos teniendo sobre la espalda y opera sobre nuestra balanza de pagos que no nos permite por ahí generar un proceso de neutralización más profundo. Obviamente, la economía primaria, o sea, la exportación de alimentos de origen agrícola ganadera no tiene, digamos, el mismo costo o el mismo precio, mejor dicho, que tiene un producto industrializado. Por ende, tenemos que exportar mucho más de lo que importamos para mantener una balanza de pagos que nos permite un desarrollo también, mejor dicho, un progreso económico. Este escenario genera que la industria obviamente no sea competitiva, ¿no? Cuando hay una apertura comercial típica de gobiernos neoliberales que lo que hacen es la famosa libre competencia y obviamente las condiciones en que se tienen que industrializar nuestras industrias nacionales con una energía mucho más cara es insostenible competitivamente hablando respecto a un producto extranjero que tiene otro costo de mano de obra y otro costo de energía. Bueno, eso obviamente va a generar una mayor desocupación y mayores niveles de pobreza. Siguiente, por favor. Este gráfico lo hice un poquito a propósito que es para entender que ninguna cosa en lo que es el ambiente es lineal. Todos son un conjunto de múltiples relaciones que impactan una sobre otra. Puse quizás las flechas más importantes. Pero ese sistema interrelacionado genera que cualquier impacto en cualquiera de las variables que componen este sistema tan complejo y de difícil abordaje que es el ambiente genera impacto en todo el resto del sistema. Entonces, entender a la pobreza, al desempleo como algo lineal es una visión muy cerrada. Hay que entender una cosa mucho más amplia como es el tema de la expansión agrícola que también genera un impacto en el ambiente y que también implica que ese impacto en el ambiente después tiene un impacto en los costos de energía y también tiene un impacto en la industrialización y por ende también tiene un impacto en el empleo y finalmente tiene un impacto en la pobreza. Bueno, el análisis es mucho más complejo pero bueno, quería mostrar este gráfico a modo de empezar a entender que todo está relacionado con todo y que este sistema no solo tiene un difícil abordaje sino que como es un sistema propiamente dicho cualquier impacto en cualquier subsistema va a generar un impacto en el sistema global. Siguiente. Esto nos presenta obviamente un gran desafío. Por un lado cuidar el ambiente como el Papa Francisco denomina la casa común o sea nosotros tenemos la responsabilidad de compartir nuestra casa no solo entre nosotros mismos sino con nuestras generaciones futuras le tenemos que dejar algo pero digamos desde el otro punto de vista América Latina tiene y el Caribe y también los países africanos no solamente yo me centré en América Latina tenemos grandes problemas de desigualdad grandes problemas de pobreza grandes problemas de hambre entonces tenemos que ver cómo nos podemos producir alimentos construir viviendas dignas industrializarnos para generar trabajo que obviamente va a tener un impacto en el ambiente por la generación de emisiones ese es el desafío que nos planteamos para el futuro siguiente como conclusión en ese sentido lo que podemos decir que el camino para alcanzar las metas sobre el cambio climático no solamente hay que centrarse en el tema del desarrollo tecnológico que permita desarrollar esos sistemas para generar menores emisiones sino que es redistribuir la producción industrial y la generación de energía más equitativamente ¿qué quiero decir con eso? tenemos un solo planeta no puede haber parámetros de consumo concentrados en un pequeño sector de la población condenando al resto de la población a la pobreza entonces el mayor desafío es ver de qué manera hacemos un mundo más equitativo no podemos ponernos un freno a la emisión considerando que hay otros países que emiten mucho más que nosotros entonces lo que tenemos que hacer es esa balanza desigual tratar de equilibrarlo para que todos podamos compartir la misma casa común ese es el desafío más difícil que tenemos que afrontar el ajuste obviamente no lo tenemos que hacer los que menos tenemos sino que debe empezar por aquellos que son los principales generadores de emisiones y son los que llevaron al planeta a estas circunstancias el planeta no está así por lo que nosotros hicimos y lo que nos quieren condenar a no hacer sino por todo lo que hicieron entonces me parece que se trata de lo mismo de torcer la balanza y un poco lo que hablaba de los bonos hay un gran negocio también lamentablemente atrás de las emisiones que son la compra de bonos de carbono o sea yo sigo emitiendo a costa de comprarle bonos para aquel que no emita entonces sigue siendo una una balanza desigual en el tema de la repartición de los recursos los países condenados a la periferia proveedora de materias primas todos nosotros no podemos encontrar un freno de la neutralización para cumplir metas propuestas de emisión de bonos sino que primero tenemos que pensar en solucionar la pobreza de nuestros pueblos y para solucionar eso tenemos que seguir abordando lo mismo tenemos que ver de qué manera torcemos esa balanza para que nuestros pueblos no tengan que padecer la pobreza si bien digamos tenemos todos estos condicionantes cuál es la ventaja que tenemos que tenemos la oportunidad de desarrollarnos industrialmente pero a través de una conciencia ambiental sostenible que reduzca el consumo de energía agua minimice las emisiones de contaminantes no sólo mediante el análisis los recursos tecnológicos sino a través del análisis del ciclo de vida el análisis del ciclo de vida es lo que contempla desde un elemento que sale de la materia prima durante todo su proceso y ver de qué manera hacemos que eso genere menos emisiones consuma menos agua consuma menos energía y sobre todo genere menos residuos como conclusión una de las conclusiones finales es que y con todo esto que hablé que los principales problemas no tienen una raíz tecnológica sino que es producto del egoísmo y la avaricia quiero decir el seguir concentrando riqueza en pocas manos y seguir con ese proceso condenando a un gran porcentaje de la población de una economía de subsistencia es el principal problema que tenemos que afrontar y que es causa principal de los problemas ambientales entonces también es insostenible el modelo económico de consumo centrado en una matriz financiera que no tiene en cuenta bienes ambientales disponibles la generación de dinero no se establece digamos a partir de ningún o no tiene en cuenta ninguna consecuencia ambiental de hecho se considera las consecuencias ambientales para la economía como una externalidad entonces es imposible seguir sosteniendo un modelo económico de esta característica que siga condenando a cada vez mayor cantidad de gente de la pobreza concentrando el consumo en muy pocas manos y obviamente todo lo que son los medios de producción siguiente les dejo dos frases una del papa reciente y una de 1972 de Juan Domingo Perón el papa dice que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida íntegramente superior no puede ser considerada progreso y por otra parte Juan Domingo Perón decía que la modificación de las estructuras sociales y productivas en un mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de la sociedad alguna que es un poco las mismas conclusiones a las que arribamos ahora ahora bien ¿cuál es el compromiso como sindicalistas en esto? bueno tenés que hacer uno o dos por día nosotros hoy estamos cumpliendo dos objetivos al mismo tiempo una es estar unidos unidos o dominados decir estar unidos y establecer alianzas estratégicas que nos permitan hacer fuertes hacer frente a estos problemas que se nos avecinan y dos capacitarnos para entender la complejidad del mundo que se nos viene así que estas son dos acciones que nos tienen que mantener comprometidos y que por suerte estamos cumpliendo gracias a toda la coordinación que hace ISP por todos nosotros así que les dejo la palabra a los siguientes expositores y les agradezco muchísimo la atención muchas gracias ariel muy amable gracias por compartir tus conocimientos sobre cambio climático medio ambiente a continuación voy a presentar al compañero Oscar Evenor Delgado Cuadra quien es secretario nacional de capacitación cultura deporte y propaganda de FECITUD Nicaragua afiliado al sindicato administrativo Alía Barca Meléndez de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAM León y es parte del equipo de trabajo de la Internacional de Servicios Públicos de Cambio Climático ahora voy a compartir pantalla para que puedas tener tu presentación y se fue ¿no? ahí ustedes la ven a ver compartir compartir pero tocar con los canales del principio y la verdad está aquí de la presentación a ver vamos vamos de vuelta porque se me voló ahí ahí estamos muy bien compañeros carienses sí sí para hacerlo más interesante ahí es muy buenas tardes a todos buenos días a todo lo que es Latinoamérica mi nombre como ya presentó Laura mi nombre es Oscar Delgado Cuadra pertenezco afiliado al sindicato Alía Barca Melende secretario nacional de capacitación cultura y deportes de la Federación de Trabajadores Universitarios de aquí de Nicaragua es un placer un honor estar todos con ustedes aquí comenzamos con el tema como lo presentamos compromisos y acción sindical siguiente en este caso yo dividí mi presentación digamos en dos partes completas lo que los compromisos que tenemos nosotros como sindicalistas y sindicatos dentro de todo lo que es América Latina ISP Centroamérica Comunidad Andina CONOSUR y me van corrigiendo por ahí porque todavía no me las aprendo bien las áreas en enero del 2020 mi primera incursión y participación en el equipo de trabajo que nos reunimos en Lima Perú y a partir de ahí salieron unas conclusiones que para mí son los compromisos o primeros compromisos que detallamos a público en este caso todo como lo presionaba el expositor anterior el calentamiento global ya es una realidad en todos los países de Latinoamérica del mundo eventos extremos como les decía al inicio cuando estábamos en la primera prueba aquí por lo menos en Centroamérica estamos teniendo una serie de sucesos muy muy complejos lluvias vientos huracanes que normalmente es más en octubre y lluvias fuertes pues las inundaciones el estrés hídrico los problemas que cada año se van agudizando en serios impactos ecológicos social y económicos fue una de las conclusiones que tocamos en enero de este año como les decía en Lima siguiente los últimos informes alertan sobre una situación de emergencia que requiere medidas urgentes y sobre todo ambiciosas para lograr y mantener esta temperatura dentro de los límites manejables se deben de dar espacios y adaptaciones y transformaciones sin embargo los compromisos que han asumido los países marca en sus negociaciones que damos que no se dan son claramente insuficientes y lo podemos ver y con esto de la pandemia vino a dar un poco más de problemas a la hora de resolver se trata de hacer lo mejor que se pueda pero ahí vamos avanzando como les decía otra conclusión que se tocó en Lima fue la propuesta impulsada desde el mercado y las grandes multinacionales que no podrán ser nunca la solución para el perdón por el contrario profundizar las desigualdades y apropiación de los bienes comunes planetarios siguiente es a raíz que los sindicatos debemos involucrarnos decididamente en la lucha contra el cambio climático en la ISP nos reúnen de diferentes áreas yo mi área es educación tenemos de agua energía salud entonces todos tenemos que tener un rol protagónico de mandar a las instituciones a nuestro gobierno que estén a la altura de la emergencia donde podamos de resolver y poder combatir al cambio climático sea contado tengamos protecciones a la población que es la más vulnerable y tomando en cuenta que nosotros como trabajadoras y trabajadores los sindicatos desde los servicios públicos tenemos error particularmente importante en la garantía de servicios públicos de calidad del agua educación desastre sistemas educativos sistemas de salud etcétera siguiente es a ese punto que una de las conclusiones y fue muy muy notable y felicito tanto a los gobiernos tanto de Nicaragua como Argentina que son los únicos que han reconocido los avances en el plan de adaptación del cambio climático los informes nacionales e internacionales que se dan de estos dos países están integrándose para que los desafíos que viene que se nos viene en el mundo del trabajo y el servicio público en particular siguiente es a raíz que yo en esta parte de la presentación el punto va es que hace en este caso compromiso y y acción en el gobierno se menciona Argentina y Nicaragua en las conclusiones yo comienzo con lo que tengo cerca mi gobierno mi país siguiente en este caso el gobierno de reconciliación de unidad nacional ha puesto en práctica una política de protección y defensa de todo lo que es la madre tierra que nos ayude a levantar nuestras economías de una manera sostenible y amigable es a raíz que en los años desde el año 2018 al 2021 desde que se asumó el poder en este caso se contrajo un firme compromiso y se patentizó la reforma sustancial en muchas leyes en la cual la ley 217 ley general del ambiente y los recursos naturales se incorporan desde el concepto del cambio climático a la creación de los nuevos instrumentos antes no se tenía esto en Nicaragua los sistemas de pago por servicios ambientales y auditoría ambiental y cambio climático siguiente es de ahí que desde la asamblea nacional se han alineado una serie de políticas artículos leyes que han venido a ser instrumentos jurídicos para ir modificando y adaptando los problemas del cambio climático es a razón de que en el año en agosto 19 de agosto perdón del 2020 hace poco se hizo el decreto 8704 decreto de aprobación de acuerdo marco sobre establecimiento de alianza solar internacional es decir la iniciativa de la alianza solar nació en el 2015 paralelo al acuerdo de París el decreto 8702 decreto de aprobación de la enmienda del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono mejor conocido como la enmienda de Kigali Kigali la aprobación de esta enmienda ayudará a proteger el clima mundial evitando el aumento de hasta .5 grados centígrados de la temperatura global con la aprobación de este decreto nuestro país Nicaragua seguirá cumpliendo exitosamente los compromisos adquiridos frente al protocolo de Montreal siguiente otro decreto en febrero de este año 25 de febrero se ratificó y se aprobó el decreto 8654 decreto de aprobación del protocolo Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equidad en los beneficios que derivan de la utilización del convenio sobre la diversidad biológica el decreto 8629 decreto de la aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información participación y el acceso a la justicia de asuntos ambientales en América Latina y el Caribe se creó y se aprobó la ley 1020 ley de protección fitosanitaria perdón que siempre me cuesta ese tipo de palabras que brindaba a proteger nuevos recursos vegetales y sus derivados cumpliendo parte de los compromisos que el gobierno de la república ha adquirido en los diferentes organismos internacionales siguiente como pueden ver a este punto Nicaragua destaca como se vio en enero y ha venido trabajando el año 2007 pertenece a comité permanente de finanzas comité especializado en finanzas climáticas de la convención fondo de adaptación fondo mundial para el medio ambiente el fondo verde climático y la cop 17 y el g77 más china que designó a nuestro país para presentar para representar perdón a los países en desarrollo en desarrollo perdón y dentro de estos espacios ha impulsado la inclusión de pérdidas y daños a acción de proyectos de mitigación y adaptación del cambio climático entonces como lo ven a este punto Nicaragua ha ido avanzando en lograr el adaptarnos a los cambios que vienen de cambio climático siguiente siguiente por esa razón mi segunda parte es que estamos haciendo los sindicatos la acción tenemos compromiso tenemos el compromiso como Nicaragua veamos que es lo que estamos haciendo la acción sindical siguiente esa razón de que agradezco y aprovecho la oportunidad al compañero Oscar Rodríguez subsecretario de ISP de Centroamérica y México que me apoyó y a compañera Maritza Espinales secretaria general de la FECITUM Nicaragua y miembro del comité ejecutivo de la CONTUA en la cual me permitieron hacer una pequeña encuesta entre todos los sindicatos pertenecientes a la ISP de Centroamérica para poder presentar qué estamos haciendo los sindicatos por el cambio climático en esa razón una de las preguntas fue acciones ante el cambio climático integrada a la agenda anual de los sindicatos no sé cómo le dicen en algunos lugares convenio colectivo le decimos aquí Nicaragua qué están haciendo qué acciones han integrado qué acciones integradas y en proceso de realización en favor del ODS objetivo del desarrollo sostenible número 6 que es agua limpia y saneamiento y las acciones integradas del ODS 13 acción por el clima siguiente es a raíz en esta encuesta yo agradezco públicamente aquí los sindicatos de Nicaragua Guatemala y Costa Rica fueron los únicos que llenaron me la encuesta y las principales o las englobé las que más estaban haciendo los sindicatos en este respecto los sindicatos que estaban que pertenecen a la ISP en Guatemala desde las áreas de agua salud legislativo me apoyaron el sindicato de legislativo de la ciudad de Guatemala ellos exponen que sus agendas sindicales anuales están enfocados en uno campaña de conciencia sobre el uso del agua protección de flora y fauna de los biotipos en Guatemala el recurso más importante hoy y siempre es la juventud entonces a través de la secretaría de la juventud se crean grupos de diálogo y propuestas para la mejora del cambio climático corto mediano y largo plazo si lo ven ese último recurso es el que más impacta porque están sembrando ya la semilla de concientizar a los relevos generacionales a los compañeros que van a andar que pueden estar de casa en casa dando esos mensajes de que cuidemos el clima de Nicaragua tenemos campañas en agendas sindicales tenemos el ahorro de agua charlas sobre concientización murales con información sobre las causas consecuencias de cambio climático en ese respecto me consta porque como parte de mi labor mis responsabilidades como secretario nacional de capacitación cultura de deporte y propaganda los sindicatos a mí me aportan información que yo las publico en las redes sociales y mensualmente se están haciendo campañas en los murales impresiones o en pantallas digitales y se están pasando no solo es en el mes de junio sino es permanente acciones como crear productos para minimizar desechos y promover el reciclaje reuniones perdón políticas de adquisición y reciclaje para potenciar el medio ambiente ese punto yo lo presenté en Lima en enero donde cuando las áreas de adquisiciones y compras no sé cómo le llaman de las instituciones en este caso universidades que somos el área educativa a la hora de hacer una compra de un equipo informático lo primero que están ahora en las especificaciones están colocando la generación de calor si es biodegradable es decir todo aquello que aporte a mitigar el impacto del cambio climático eso es un hecho que se está haciendo aquí en Nicaragua reuniones de intercambio con lluvias ideas lo están haciendo muchos sindicatos lo hacemos y plan de reforestación en áreas deforestadas en diferentes áreas de la ciudad de León que es donde yo pertenezco y donde yo vivo y donde está la universidad y dentro de las instituciones a nivel de todo Costa Rica que nos apoya con la encuesta nos apoya y lo que están haciendo en sus planes anuales es capacitación para la acción reforestación y difundir la información masiva a la población institucional y de los ministerios siguiente la segunda pregunta que le hicimos a los sindicatos aquí en Centroamérica fue que están realizando o que están en proceso de realización del objetivo del desarrollo sostenible número 6 que es agua limpia y saneamiento Guatemala los sindicatos de Guatemala lo que están haciendo están integrados en su agenda el OBSC es mejorar en el manejo de desechos sólidos para el saneamiento ambiental campañas de concientización sobre el uso del agua y búsquedas de aliancias con organizaciones afines de la protección de ríos que pertenecen a las universidades es lo que está haciendo Guatemala en el caso de Nicaragua los miembros de la ISP estamos trabajando en el uso racionado del agua potable y la campaña cuidemos el agua que es estar atento que no se desperdicie talleres de sensibilización como sindicato en este caso de los 10 que pertenecemos apoyamos al gobierno instalación de agua potable aguas hervidas dentro de las instituciones así para ayudar y apoyar la no contaminación de nuestros ríos planificar capacitaciones para el manejo de la basura y aportar al medio ambiente sano de Costa Rica el trabajo que están haciendo ellos es conservar conservación de los recursos disminución de consumo y garantizar que el agua que el agua en esta pandemia llegue a los usuarios no les falta siguiente la tercera la tercera cuestionamiento que apoyaron los compañeros fue el ODS 13 acción por el clima los compañeros de Guatemala compañeros compañeras ellos impulsan el diálogo y la conciencia social campañas de conciencia sobre el uso del agua y las campañas de reducción de carbón en Nicaragua construcciones a favor del medio ambiente que realizan que realizan para forrecer la iluminación bajar el costo de la energía así como para que se provea el aire natural y evitar el uso de aire acondicionado en muchas universidades en Nicaragua y lo digo de propio porque lo he visto y en mi universidad lo hacemos los aires acondicionados dependiendo la hora que entran a trabajar se encienden de una hora determinada a una hora de un inicio digamos de o nueve de la mañana a doce del día y luego de dos de la tarde a cinco y media de la tarde los aires encendidos para mitigar un poco los fines de semana las oficinas no te usan se ahorra mantiene el empleo de los vehículos es otra razón que está haciendo los sindicatos en Nicaragua utilizar el empleo de vehículos para lo necesario es decir nosotros en la universidad de León un ejemplo estamos a 90 kilómetros de la capital muchas universidades están fuera tienen sede entonces si toca hacer un viaje lo que hacemos es en el área de transporte con este caso con la pandemia evitando los contagios llevar lo más posible de personas si van a la misma universidad o al mismo lugar a una reunión que sea temas o oficinas distintas utilizar lo menos posibles los vehículos para la contaminación utilizar también materiales de limpieza biodegradable el uso del papel reciclado y eliminación de envase en el caso de nosotros las universidades tanto las cuatro principales que nos dicen en Nicaragua la universidad agraria la universidad de ingeniería la UNAM Managua y UNAM León tenemos laboratorios de calidad del agua tenemos sistemas de agroindustria en los cuales hacen los trabajos de prevención y equidad sembrar árboles y manejo de residuos recolección de la basura promover la deforestación reciclaje de la basura disminución de gases de efecto invernadero y en todos los sindicatos de Nicaragua están incluidos en las acciones en las secretarías de seguridad de higiene ocupacional de Costa Rica el trabajo que están realizando es capacitación en el trabajo con el CNE siguiente por favor finalizo con juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos en nuestros sindicatos nuestras instituciones en nuestras comunidades y en el mundo entero si no tomamos conciencia no tomamos acción en ese respecto si todos pudiéramos concientizarnos podemos resolver siguiente agradezco sinceramente y culmino con esa frase la emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo pero es una carrera que podemos ganar les agradezco mucho agradezco a ISP Centroamérica Oscar Rodríguez Marix Espinales por el apoyo que me dieron para poder tener esta presentación el día de hoy muchas gracias muchas gracias Oscar muchas gracias por el aporte que has hecho a raíz de los resultados obtenidos de la encuesta seguramente luego vamos a poder compartir con los compañeros y las compañeras las exposiciones de ambos ya sea por correo electrónico o por las redes sociales de la ISP en este respecto solo les comunico que todo lo que se ha estado publicando en Lima desde enero para acá uno de los acuerdos que estábamos ahí era crear un grupo de Whatsapp y un Facebook un fanpage en Facebook gracias a Dios el compañero Federico que es secretario de ISP y también Yuselio nos apoyan y nos participan en ese sitio en Facebook cambio ahí lo han visto en la línea de abajo en la presentación se va ahí estamos trabajando un grupo de compañeros de la comunidad andina creo que Conosur Argentina y Centroamérica donde estamos publicando artículos lo que encontremos etcétera ahí está plasmado el Facebook es facebook.com placa ISP cambio climático Interamérica ahí estamos escribirlo escribirlo en el chat Oscar así lo hacen todos y todas también gracias ahora se han sumado mientras estábamos en la actividad en la charla el compañero Arturo Ruiz quien es coordinador de proyectos para Costa Rica el compañero Juan Diego Gómez quien es el secretario subregional de los países andinos y el compañero Federico Dávila quien es vicepresidente de la internacional de servicios públicos agradecerles a ustedes de estar compartiendo esta actividad y el apoyo para poder llevarla adelante ahora sí por último luego de estas dos exposiciones presento al compañero Pablo Elías Rueda y Montenegro quien es miembro subdirectiva de ASO Personerías Bogotá es delegado e interlocución afiliadas a ISP Colombia delegado defensa de lo público mandato por la paz negociador pliego de solicitudes 2020 es miembro de ASO Personerías Utradex CGT ISP Pablo luego de que él haga su exposición vamos a abrir entonces la ronda de preguntas adelante Pablo y desmuteate y tenés la palabra muchas gracias bueno me escuchan bien muy buenas tardes perfecto buenas tardes bueno compañeras y compañeras es un honor estar verdaderamente con ustedes en esta tarde tuve el privilegio de participar en el encuentro en Lima donde allí vimos premoritoriamente la crisis global enlazada con la crisis del ambiente en Colombia pues hoy estamos Argentina Colombia Nicaragua gracias a esta tecnología y pues tengo que hacer una referencia a lo que está ocurriendo en Colombia particularmente hace ocho días y es como el estallido la indignación social brotó nuevamente con fuerza a raíz de de la brutalidad policial del uso desproporcionado hoy en Colombia pues estamos convocados entre nuestras casas a las siete con velas pelatones y cacerolas para pedir por la vida y los jóvenes perdieron el miedo y tenemos que estar todos unidos perdieron el miedo y salen a las calles yo hago parte del grupo que con las medidas de bioseguridad no podemos abandonar la calle y también Colombia pues es una estamos en el sexto lugar de contagios del COVID esto ya tenemos vamos a llenar lograr pues vamos a llegar a 30 millones de contagiados en el mundo hoy reportan 936 mil fallecidos Colombia estamos en el sexto lugar de contagios con 729 mil y bueno ya sobrepasamos los 23 mil fallecidos entonces pues compañeros voy a leer la disertación y agradecer esta plataforma global de la ISP ya van a ver ustedes en lo que les voy a leer cuál es esta visión que desde Colombia pero seguro que desde cada uno de sus sindicatos tenemos este webinar se dan la invitación es para que hablemos de ambiente y sociedad y del de la responsabilidad del compromiso y acción sindical y nosotros compañeras y compañeros hoy los invitamos a que caminemos hacia un sindicalismo abierto felizmente hoy estamos convocados para hablar de compromiso de acción sindical gracias a esta peste del COVID-19 lo hacemos de manera virtual es parte de lo que llamamos nueva realidad el trabajo en casa llegó para quedarse en el mundo laboral y nos permite de manera simultánea conectarnos encontrarnos desde cualquier punto del planeta si quisiéramos digo felizmente porque estamos de celebración hoy 16 de septiembre se cumplen ocho meses del encuentro en la capital peruana cuyo resultado fue la premonitoria declaración de Lima cuyo título no pudo ser más elocuente crisis climática crisis de civilización no tenemos tiempo el momento es ahora pensemos global actuemos local en esta presentación quiero apoyarme en tres líneas de pensamiento que recomiendo queden como como punto de referencia de nuestras reflexiones y actuaciones frente al mayor desafío histórico de transformación e impacto social que se le presenta al movimiento sindical en las últimas décadas uno las palabras de Rosa Pavanelli nuestra secretaria general dos el pensamiento del profesor Javier Muriño quien nos acompañó en nuestro primer webinar y tres la premonitoria declaración de Lima sobre la crisis climática del 16 de enero de 2020 es pertinente repasar una y otra vez las palabras de Rosa y de Javier en los dos videos que recogen las ponencias de nuestro primer webinar así como la declaración de Lima sobre crisis climática Rosa que encarna la visión mundial internacional global de ISP subraya que el modelo económico fracasó que es inminente un cambio de dirección y nos pide a las y los trabajadores a los sindicatos de los servicios públicos movilizarnos tener coraje fortalecer nuestro conocimiento y enunciar hechos concretos de este fracaso e incidir en las discusiones de las centrales sindicales a nivel global desde mi punto de vista la depresión económica actual no la pueden seguir morigerando o casi que ocultando llegó incluso antes que el COVID-19 mi percepción es que como fenómeno de grandes proporciones es comparable a lo que ocurrió hace 100 años y por lo tanto nosotras y nosotros no tenemos la experiencia de vida pero sí que podemos conocer las fórmulas que se aplicaron en aquel entonces rememoremos el New Deal que fue el nombre que Frank Hill de Roosevelt dio a su política de intervención del gobierno puesta en marcha para luchar contra los efectos de la gran depresión en Estados Unidos también como ocurrió un par de décadas después una vez que terminó la segunda guerra mundial y fue necesario el plan de reconstrucción europea mediante el plan Marshall entre 1948 y 1951 la ayuda financiera de Estados Unidos fue decisiva para la reactivación de la economía europea inmersa en una dura posguerra y la decisión política de contener por parte de los gobiernos de occidente el comunismo y la instauración evidente de la guerra fría la pandemia del COVID-19 puede verse como una situación de guerra y de hecho muchos diversos en diversos países han decretado estados de excepción de muchas maneras esta pandemia desnuda y agodiza la recesión económica impactó de tal manera la realidad que observando de manera prospectiva consideramos que están dadas las condiciones es el momento de un nuevo pacto global otro New Deal otro plan Marshall pero construido desde la gente con la gente y no desde el poder corporativo financiero global del Banco Mundial del BID Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF el Banco de Desarrollo América la Cristina este es el desafío que se le plantea a las y los trabajadores a las organizaciones sindicales y al movimiento sindical la situación agobiante que causa el fracaso del sistema económico produjo el estallido social y la dola de protestas en el tercer trimestre de 2019 en Latinoamérica en Chile Ecuador Colombia por ejemplo la ISP ha plasmado en sus planes de acción global un derrotero original coherente y consistente recuerdo ahora el contundente pronunciamiento de Rosa Pavanelli en octubre del año pasado rechazando la acción del gobierno de Sebastián Piñera frente a la indignación de los jóvenes del pueblo chileno detonado por el incremento de las tarifas del metro de Santiago indexadas al precio del dólar luego se vinieron las protestas en Ecuador frente a las medidas impositivas del Lenín Moreno y finalmente la gran jornada de protesta nacional el 21 de noviembre en Colombia convocada por las centrales sindicales organizaciones sociales y organizaciones de estudiantes frente a la andanada de medidas regresivas anunciadas por el gobierno de Iván Duque esta indignación generalizada es el síntoma de las causas que reclaman de los pueblos un cambio de dirección hacia unas nuevas condiciones que establezcan justicia dignidad y felicidad para todas y todos esto me permite conectar con el pensamiento del profesor Javier Mourinho y de tantos otros intelectuales de América Latina que desarrollan un intenso trabajo desde el norte en el río Bravo desde México hasta el extremo sur en Ushuaia numerosos y numerosos académicos reconocen que estamos contemplando y experimentando la aurora de Latinoamérica frente al ocaso del eurocentrismo por siglos casi desde los inicios de los tiempos la humanidad fue sometida a una desviación antropológica como señaló el profesor Mourinho en mi sentir la raza humana fue engañada casi desde el comienzo ante estas falsedades es que nace y crece desde el siglo XX la epistemología latinoamericana o mejor la epistemología del sur distinta a una fuente de conocimiento imperante por siglos desde el norte y por eso desde el punto de vista de este punto de vista hablamos de la aurora de la Latinoamérica y el ocaso del eurocentrismo la línea de trabajo que nos compartió el profesor Javier Mourinho recogida también en la reciente compilación de trabajos académicos que realizó nuestro compañero Federico Dávila cuyo libro tituló una administración pública de cara al futuro y el futuro es hoy y ahí el profesor Mourinho presenta su trabajo denominado la globalización del egoísmo se está agotando es hora de la universalización de la solidaridad la crisis de civilización y la crisis de valores tiene una salida con el agotamiento del egoísmo y el ascenso de la solidaridad yo soy optimista pienso que la humanidad está preparada para un nuevo salto evolutivo que está desplegándose en un salto cuántico de manera vertiginosa tal como ocurre en tiempo real en nuestros smartphones gracias al espectro electromagnético enhorabuena la tecnología está de nuestro lado una muestra nuestra reunión de hoy además personalmente me identifico con la referencia digo yo a cuatro momentos de expedición de comentos sociales que señala en su investigación el profesor Mourinho Medellín en 1968 Puebla 1979 aparecida en el 2007 y Peripro que culmina por ahora con la encíclica Laudato Si del Papa Argentino Francisco muy significativo resulta el reconocimiento de la casa común la Pachamama es un hecho y un valor universal que nos muestra a la humanidad como parte ciertamente de un sistema planetario valor que por demás reconocen milenariamente nuestros pueblos originarios de América la tercera referencia en nuestra declaración que tiene ocho meses de nacida y que su carácter premonitorio se acentuó con el agravamiento de la crisis económica y de manera simultánea con la emergencia sanitaria global a causa del COVID-19 estos hechos son con con precedentes de un siglo de distancia convocan a las y los trabajadores a las organizaciones sindicales y a los de los servicios públicos al desafío en mi opinión irrenunciable de estar a la vanguardia impulsando los cambios y las reivindicaciones que no dan más espera para construirlo repito un mundo más justo digno y feliz el asunto es que las organizaciones sindicales si bien somos importantes en el concierto social siguiendo un examen crítico nuestra incidencia para lograr cambios es limitada incluso en el mundo del trabajo por el diálogo social negociamos con los empresarios y el gobierno y en esta relación tripartita somos el grupo de menor dominancia incluso es un hecho que nos ha llevado a conectar con un pensamiento y una actitud subalterna por parte de los trabajadores por parte de las trabajadoras y los trabajadores e incluso por parte de algunas y algunos dirigentes sindicales lo cierto es que no podemos realizar los cambios solos somos queramos lo o no una minoría se requiere el conjunto de la sociedad agrupada por lo menos en las organizaciones sociales estudiantiles y populares en este momento quisiera plantear que habría que reconocer que exista también una crisis de reconocimiento y o legitimidad en las organizaciones sindicales sociales estudiantiles populares y por supuesto en las organizaciones políticas en mi experiencia de activismo sindical me estrello permanentemente con el efecto pernicioso de la polarización y el sectarismo político que permea en su actuar a las organizaciones sindicales sociales estudiantiles y populares en la institución pública de bogotá distinto capital a la que pertenezco personería de bogotá trabajamos desde la perspectiva de derechos reconocida ampliamente por los acuerdos internacionales y consagrada en nuestra constitución de 1991 hace 30 años casi con el inicio del consenso de washington y chile se apresta a actualizar su constitución y ojalá sea una perspectiva de derechos como la nuestra esta perspectiva nos permite romper con el efecto de mente cerrada trascender las discusiones ideológicas propias del sectarismo político tenemos la certeza desde nuestra experiencia laboral que las necesidades humanas básicas están despojadas de ideologías o colores partidistas en esta perspectiva nos empodera esta perspectiva nos empodera y nos permite cambiar el chip de inmediato y considerar a la persona a las personas en su dignidad intrínseca a partir de nuestra experiencia la perspectiva de derechos es un camino que proponemos incorporar a una plataforma de sindicalismo abierto consideramos que los trabajadores y trabajadoras las organizaciones sindicales requerimos adentrarnos en la gestión del conocimiento y la innovación con el fin de ponerse a tono con las demandas históricas promovemos un acuerdo de gestión moderno que podría llamarse sindicalismo abierto emulando la plataforma de gobierno abierto que se puso en boga desde la presidencia de Barack Obama en USA trascender la polarización y el centralismo político nos permitiría y es nuestra propuesta acercarnos y recuperar la legitimidad y conquistar el respaldo del pueblo de las mayorías con los otros sectores sociales estudiantiles y populares el elemento integrador de la humanidad y por tanto del sindicalismo abierto en esta perspectiva de derechos es el agua el derecho al agua potable y al saneamiento básico es vital e intrínseco a la supervivencia humana además el agua está conectada con el ambiente con el territorio con el suelo pero también con las nubes los ríos las quebradas las lagunas y el mar por supuesto el agua une a todos los seres humanos independientemente de su raza credo o condiciones sociales incluso ideológicas otra vez coincido plenamente con el planteamiento del profesor Murillo la globalización del egoísmo se está agotando es la hora de la universalización de la solidaridad desde mi experiencia de vida tengo la certeza que la condición humana es colaborativa es solidaria por milenios nos implantaron en el subconsciente en el inconsciente a través del sistema de creencias que nos llega desde el útero materno el egoísmo es un embeleco implantado en todo nuestro ser no solo en nuestra mente el pienso luego existo de Descartes cercenó las otras dimensiones del ser inherentes a la condición humana como esta precisamente de la solidaridad del mutualismo el sindicalismo abierto le corresponde estar comprometido con el sistema económico alternativo que siempre ha estado allí no se requieren fórmulas mágicas de algún pensador iluminado es el sistema solidario en cabeza del estado y de los servicios públicos de calidad allí está la riqueza para ser restribuida subsidiariamente para atender las necesidades vitales de todas y todos fracasó el sistema económico basado en la acumulación en la codicia y la falacia financiera de que el dinero crece en función del tiempo sus argumentaciones están agotadas no resisten más la prueba del tiempo rayan incluso en terrenos de la irracionalidad este sindicalismo abierto incluye la paz y dónde está la paz la humanidad lleva buscándola o llevamos buscándola por milenios en el exterior afuera se dedujo que había que conquistarla por la fuerza nos creímos y creamos las guerras la paz está en nuestro interior y mientras no la topemos allí el mundo no estará en paz el siglo XX pasará a la historia con un gran manto de oscuridad representado en las víctimas de las absurdas guerras mundiales parece pero grullo hablar de educación como la forma de lograr transformaciones sociales y culturales que requiere la sociedad la cuestión pertinente es preguntarnos por qué las universidades los estudiantes los profesionales al parecer no tenemos una incidencia de gran impacto frente a las inequidades y segregación que quejan a las personas también el sistema educativo está en crisis y el sindicalismo abierto debe propender por la educación pero por una educación integral íntegra y no el modelo actual que formatea y fragmenta a los individuos y aquí una variante más los nuevos paradigmas o mejor la restauración de los paradigmas que brinden justicia dignidad y felicidad requieren impactar nuestros sistemas de creencias alojados en nuestro subconsciente y que nos hacen actuar de manera automática y mantener el estado de cosas al sindicalismo abierto le corresponde que se incluya en la canasta familiar herramientas de transformación humana que nos lleven a abrir nuestra conciencia de esta manera con un proceso de toma de conciencia individual avanzaremos hacia una conciencia colectiva restaurada que nos brinda la posibilidad de vencer el miedo esta pulsión humana manipulada por los medios de comunicación masiva y el entretenimiento y así reaccionar tomar acción tomar la calle acoger con coraje los retos y desafíos que nos demanda el momento presente una civilización del amor es posible en esta visión que proponemos creemos que cobran mayor sentido las consignas de nuestra declaración del INE no tenemos tiempo el momento es ahora pensemos global actual actuemos local este documento vivo se construye se constituye en una hoja de ruta del accionar de las y los trabajadores y las organizaciones sindicales en la órbita de la SISP y de todo el movimiento sindical a veces pienso que avanzado el primer cuarto de este siglo la humanidad no se ha percatado que estamos en el siglo XXI insistimos no tenemos tiempo el momento es ahora pensemos global actuemos local es esta nuestra propuesta una agenda un pacto de sindicalismo abierto una nueva plataforma de acción que desde Colombia desde asopersonerías y gracias a la ISP es un honor pertenecer a ella y estar con ustedes esta tarde presentamos hoy a las y los trabajadores a las organizaciones sindicales convencidos que la ISP y la órbita de los servicios públicos de calidad es la plataforma de cambio que con originalidad está en primera línea está a la vanguardia y puede convocar a las demás organizaciones sindicales sociales estudiantiles y populares como en el día de hoy para construir un mundo más justo y feliz mil gracias por escucharme les ofrezco un abrazo fraterno para todas y todas en las preguntas podremos detallar esta construcción y el marco conceptual de este sindicalismo abierto muchas gracias a todos muchas gracias Pablo por tan global presentación tocaste todos los temas de la agenda sindical y me quedo con tres cosas que dijiste sobre el sindicalismo abierto la universalización de la solidaridad y la educación la base de todo eso para lograr eso es la educación ciudadanos y ciudadanas más educadas con educación pública inclusiva y gratuita lograremos entonces un mundo mejor una justicia social y una justicia climática vamos por eso entonces ahora sí abrimos la ronda de preguntas Clarice tenías una pregunta para hacer podés desmutearte y hacer tu pregunta recuerden que quienes necesiten traducción vienen debajo para cambiar el idioma adelante Clarice bueno tarde a todos primero quiero parabenizar Laura perfeita tu coordenação del evento así o Brasil yo me siento envergonhada en este momento de ser brasileira frente al mundo que está tentando hacer una solución y hoy fue dito aquí que 17% del mayor bioma del nuestro país fue queimado en el Pantanal y a Policía y la 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 Policía tiene fortes indicios de que fueron cinco fazendeiros que iniciaron el fuego para aumentar la creación de gado es muy triste ligar la televisión y las redes sociales y ver onzas con las patas con queimaduras de tercer grau en fin muy triste el mi país en este momento yo achei fantástica la exposición del Ariel del Oscar y del Pablo y gustaría de colocar no bien una pregunta pero ver lo que que ustedes achan yo tengo la impresión que além del sindicato absorver nosotros como entidades y representantes de nuestras comunidades nosotros deberíamos hacer una corrente principalmente en nuestra América latina en general que a educação precisa ter una matéria llamada ecología a educação pasó por la palabra de todos ustedes pero veo que mis hijos aprenderán la misma cosa que yo aprendí en la escuela sobre ecología y es mucho más amplo la ecología pasa por la pobreza por todo aquello que el Ariel habló muy bien lo que Oscar habló y lo que Pablo habló para nosotros termos solidariedad y nosotros necesitamos garantir que haya salvación para nuestro medio ambiente y a través de la educación crear la reserva del río de la el mayor bioma del Brasil. Entonces, creo que necesitamos, como ESP, como FEMERG, Federación de Municipales del Rio Grande do Sul, comenzar a exigir que los gobiernos coloquen la ecología, el medio ambiente como materia, iniciando en la crianza. Las crianças necesitan aprender lo que Ariel dijo, que la pobreza intercede. Las crianças necesitan aprender lo que Oscar descubrió sobre saneamiento, sobre reciclagem, porque, senón, aquí en Brasil se usa una expresión, chover no molhado y no vamos salir del nuestro ambiente. Entonces, yo gustaría dar la opinión de ustedes, y gracias y parabéns mismo. Agradezco cada vez más a Federico por nos oportunizar este gran momento de aprender con ustedes. Gracias. Gracias, Clarice. Si alguno de los tres quiere hacer algún comentario sobre lo que Clarice expuso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Clarice. Sin duda hay que hacer una redefinición de conceptos en materia ambiental. De hecho, la mayoría de los conceptos que se hablan en medio ambiente son heredados de la economía. Entonces, hay que hacer un fuerte análisis y una redefinición de conceptos en materia ambiental. No obstante, un poco lo que decías, al menos en Argentina, en algunas escuelas primarias, ya se empieza a dar medio ambiente con materia, y en las universidades el abordaje que se da sobre ambiente es un abordaje holístico, o sea, interdisciplinario. O sea, se tienen consideraciones a nivel político, económico, social, en cuanto al estudio del ambiente propiamente dicho. Pero sin duda hay que hacer un fuerte trabajo de redefinición de conceptos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo quería acotar también, soy muy optimista. Soy muy optimista y la tecnología nos está ayudando. La conciencia de que los animales son sintientes y el veganismo está creciendo favorablemente de manera impresionante en los jóvenes. Las nuevas generaciones tienen un nivel de conciencia y por eso yo siento que ese santo cuántico se está dando. Personalmente, cambiar los currículos educativos es una de las grandes barreras que tenemos. Pero por la educación alternativa, por la extensión cultural, esto es, no se puede tener. Ya los animales, se habla de ecoteología, por ejemplo, y hay una conciencia impresionante sobre el cuidado de la naturaleza. Entonces, la gente ya sabe que tiene que reciclar, separar sus desechos y el gran problema que tiene que ver es cómo se están disponiendo por parte de los recursos que pagamos. Y ahí tendríamos que hablar de corrupción. Pero soy optimista en que estos cambios se están dando. Soy optimista. Muchas gracias, Pablo. Sí, Oscar. Solo apunto algo rápido. En el caso como Ariel, en Nicaragua, del Ministerio de Educación, que es el que lleva la voz cantante en todo lo que es educación primaria, secundaria, está ya establecido un componente o clase, como le diga, desde los primeros grados hasta sexto grado, que es lo de primaria, y luego el área secundaria o aquí no tenemos preuniversitario, sino es primaria, secundaria. Y en el área universitaria está el componente de educación ambiental arraigado por ley y como una clase de que en el sistema de crédito es de las requisitos, sea en el área de la salud, tu carrera, sea administrativa, lo que sea informática, tenés que cruzar ese curso y en el mes de junio aquí por lo menos presentás proyectos de mejora en el medio ambiente. Es decir, el Ministerio de Educación en la línea está de que desde primaria, secundaria, en toda la universidad ya llevas esa idea desde pequeño, ir, ayudar, sea adaptable, ayudar al medio ambiente, reciclaje. Gracias. Gracias, Oscar. Hay en el chat una consulta, una pregunta, Agripina Octavos, saluda a todos y a todas y pregunta a los tres disertantes cuál es la opinión que ustedes tienen sobre la plataforma sindical regional para participar e incidir en el acuerdo de ESCASU, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. ¿Quién de los tres quiera comentar algo? que los países, gracias Agripina por la pregunta y por supuesto que esta plataforma es fundamental y la presión que podamos hacer todo el movimiento ambiental, todas las organizaciones para que cada uno de los países y ahora en Colombia una polémica muy fuerte porque está en tránsito en el Congreso, el que Colombia adhiera formalmente a este convenio pero la acción tiene que mantenerse, no podemos bajar la guardia y avanzar, no solamente que se ratifique, sino seguir con toda la agenda de defensa del planeta. Entonces, es una plataforma, gracias Agripina para que nos compartas en el chat estas iniciativas y cómo podemos seguir apoyando que los países suscribamos este convenio. Perdón, voy a hacer una aclaración porque cuando en el chat toqué el teléfono me salió que era Agripina y no, es Oscar Rodríguez que entró camuflado con el número de celular. Oscar, bienvenido, compañero, secretario subregional para Centroamérica y México. Muchas gracias. Yo, secundando un poco la pregunta, en este caso, por lo menos Nicaragua como les plantee, en diciembre, el 11 de diciembre del 2019, Nicaragua aprobó el decreto, como les dije, 86-29, es parte de aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información y la participación pública en el acceso a justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Es largo, es largo. Nicaragua está comprometida, busca maneras y fortalece el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica, sobre todo la educación y la sensibilización para fortalecer. Entonces, en ese respecto, Nicaragua va avanzando como Argentina, creo que Nicaragua y Argentina son los dos países, creo que Latinoamérica y si no me corrí, que van avanzando muy a pasos gigantados en esto del cambio climático y Nicaragua, como les digo, aprobó y se trabaja sobre esa plataforma propiamente. Gracias, Oscar. El compañero Gustavo pregunta cómo está el rol de la salud en el medio ambiente y si existe una planificación sobre este tema, le pregunta a los tres. Me recuerdo la pregunta, discúlpame, qué pena. Sí, cómo no. Cómo está el rol de la salud en el medio ambiente, es decir, el vínculo de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público y entiendo también que con el COVID-19 esto ha sido mucho más, se ha prefunciado mucho más la gravedad. Entonces, él pregunta cuál es esa relación que pueda existir entre el cuidado del medio ambiente y los trabajadores y trabajadoras de la salud del sistema de salud público. Bueno, es una relación, es una simbiosis permanente. la crisis económica, el consumismo enferma a las personas y los sistemas de salud que han sido privatizados, pues, con la pandemia se evidenció que son la primera línea que se requiere. En Europa, por ejemplo, reconocen el estado de bienestar y el no haber privatizado en los países el sistema de salud les permitió atender la pandemia. De tal manera que están vinculados la crisis del planeta, la crisis de la salud, la crisis del COVID y que el derecho a la salud, el derecho a la vida tenga que estar en primera línea. La ISP ha hecho un llamado y de hecho se reitera que los trabajadores de la primera línea de la salud, de los que atienden las emergencias, estemos a que los arropemos, que busquemos las reformas a la salud, como todas las reformas que requieren como el cuidado del ambiente. Entonces, es una relación simbiótica y cuando salimos a la calle, por supuesto que estamos defendiendo los derechos a la salud, los trabajadores de los hospitales que les ha tocado enfrentar una pandemia y hoy no hay vacuna. Entonces, entonces, la vulnerabilidad es grande y la sensibilidad de toda la población por ellos y con ellos debe que invitarnos a salir a la calle y hacer las acciones, las propuestas para que el modelo económico lo transformemos ya. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Aquí, Juan Diego Gómez hace un comentario y una pregunta. Las pequeñas acciones que promovemos contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, pero no podemos olvidar los compromisos de los gobiernos en la cumbre de París. ¿De qué forma presionamos la adopción de políticas públicas en esta dirección? ¿Quién pueda o quiera contestarlo? Ariel, si quieres, primero. Sí, yo creo que la presión obviamente viene desde obviamente la organización sindical. La organización sindical es vuelvo a repetir unidos o dominados. Si estamos unidos me parece que tenemos un gran aparato de presión y yo creo que también existe una presión desde la base, desde los movimientos sociales que están padeciendo los efectos del cambio climático y también de la pobreza. Respecto a la pregunta anterior también, que hay una fuerte relación entre lo que es el medio ambiente y la salud, porque las condiciones ambientales adversas generan daños en la salud que posteriormente terminan siendo un terminan generando un fuerte impacto en el sistema sanitario. Y esto no es algo nuevo. Nosotros en la Argentina tuvimos a Ramón Carrillo que fue el primer sanitarista que fue uno de los que se dio cuenta que dando agua y saneamiento ahorrábamos costos en la salud. Lo mismo nos pasa con el medio ambiente. Me parece que esas relaciones de presión se dan tanto de los movimientos sociales como de los propios movimientos sindicales nuestros que generan esa presión no solo para el tema de generar trabajo salir de la pobreza y por supuesto que me parece que cada vez más los movimientos como los nuestros tienen mucha más conciencia ambiental que nosotros. Pues agradezco a Juan Diego la pregunta y Ariel lo comentaba ¿no? Hay dos visiones en el mundo. la visión que dice que bueno la encarna el presidente de Estados Unidos y la otra visión de constatar científicamente que estamos agotando el planeta. Yo veo un panorama no muy alagüeño porque la matriz energética de los países y Ariel nos lo mostraba fundamentalmente está en la producción de energía la producción de energía eléctrica que hoy por hoy la principal fuente es el carbón el petróleo y el gas todos que generan calentamiento global entonces al 2040 digamos si bien es cierto que están creciendo las energías alternativas no va a haber un tiene que haber un cambio cultural hacia esta locura del consumo esto es una crisis tremenda porque no va a ser fácil hoy por hoy sabemos y el día de la tierra salió el documental de Michael Moore como el tema verde el tema de la política verde se convirtió en un negocio de unas corporaciones y Tesla por ejemplo para fabricar sus automóviles eléctricos pues consume energía eléctrica y contamina de una manera absurda entonces tenemos que estar muy atentos vienen los cambios políticos importantes indudablemente todos estamos estamos ya a puertas que va a pasar con las elecciones en Estados Unidos Europa está reduciendo sus emisiones y cambiando su matriz energética quitando los motores de combustión a base de petróleo que hoy con la pandemia vimos que sí reduce enormemente la calidad del aire por ejemplo pero estemos atentos porque se nos ha vendido que el cambio tiene que ser a usar autos eléctricos pero para fabricar estas baterías es un problema gigante y ya sabemos el problema en Bolivia la Silvice etcétera es un tema muy complejo ¿qué se requiere? que cambien nuestros sistemas de consumo que esto de consumir va a agotar el planeta y la pandemia nos permitió ver que realmente podemos vivir con menos que necesitamos menos que lo importante es ser de allí nuestra propuesta de este cambio cultural y de incidir en los gobiernos que están aliados con las grandes corporaciones para evitar la reducción de emisiones sea real personalmente yo soy crítico de los ODS ¿por qué? porque las metas que ponen ya casi muchos países las cumplen entonces realmente objetivos de desarrollo sostenible y hay que ir hacia lo sustentable como salió desde la convención de Río la sustentabilidad entonces es un cambio en la cultura en la cultura del consumo y nosotros desde la calle desde nuestras acciones en el parlamento hacer que se implementen acciones para que la reducción de los gases de efecto invernadero realmente sea efectiva muchas gracias gracias Pablo si Oscar adelante va a ser un mix la respuesta la pregunta anterior y esta en este caso por lo menos Nicaragua todo el sistema de salud es gratuito alrededor de 33 hospitales nuevos se han creado y reparado y en el 2018 Yuselius Drummond pudo constatar en la visita que hizo con Oscar aquí a Nicaragua de la forma del sistema de salud en Nicaragua y en este caso los hospitales alrededor de 10 hospitales en los últimos cuatro meses han recibido equipos de alta tecnología para los diagnósticos y me oigo la pregunta actual el gobierno de Nicaragua y en este caso apoyados con todos se está planteando el efecto de la pandemia como algo de transición hacia una economía verde las secuelas económicas de la crisis sanitaria se debe de ver como una oportunidad para acelerar la transición hacia esas alternativas energéticas y más limpias Nicaragua ahora la mayoría de las entes institucionales en este caso la universidad de nosotros la energía se está generando a través de paneles solares hay campos en los techos se están poniendo paneles que generan esa energía que podemos ir reduciendo la factura que mensualmente nos hacen cobros gracias gracias Oscar ya estamos casi en hora cuarenta de la actividad no estamos voy a hacer un una síntesis un resumen de algunos comentarios y preguntas que hay en el chat para no extendernos más en el tiempo se plantea mucho sobre esta situación que estamos atravesando por el COVID la pandemia y la precarización laboral la precarización de los servicios públicos que la pandemia ha puesto las fortalezas y debilidades de los servicios públicos sobre la mesa que están expuestos y los resultados que podamos obtener luego de transcurrir esta pandemia cuando volvamos seguramente a una normalidad o a un trabajo presencial como vincular y equilibrar entonces todas las políticas de acción de cambio climático post pandemia y en a su vez en países donde todavía lamentablemente no se reconocen los derechos sindicales y los derechos laborales de los compañeros y compañeras y después pueden hacer un breve análisis de este compendio de comentarios y preguntas bueno cualquiera de los tres muy bien en los en el mundo del trabajo y en y en Colombia el gobierno actual que no va no va a tener reelección en Colombia teníamos reelección por una vez pero ya no ya eso se se acabó Uribe estuvo ocho años Santos estuvo ocho años creo que sólo va a estar cuatro años pero con eso y ya con el sol a las espaldas porque en dos años tendremos elecciones nuevamente están desbocados en la cantidad de medidas regresivas en contra de los trabajadores en contra del pueblo y esa es parte de la indignación y eso indudablemente hace que pues la gente esté sufriendo la gente tiene hambre y las y los gobiernos y en estas crisis lo público el estado debe fortalecerse y por el contrario en Colombia lo que está planteando es privatizar lo que queda después de 30 años el fracaso entonces en el caso de Colombia es muy difícil la situación por eso la indignación de la gente porque está están sufriendo y lo van a paliar la crisis con endeudamiento no se habla no se habla de de organizar la deuda externa entonces sin embargo nosotros creemos que que es urgente que la ISP en toda en toda en toda Latinoamérica y en el mundo entero es una plataforma de convergencia una plataforma de carácter unitario de los trabajadores y de las otras organizaciones y fuerzas incluso políticas para presionar a estos gobiernos que no más en el caso de Colombia el gobierno del presidente Duque que está está en unas reformas unas reformas precarizando el contrato laboral actualmente creando unos holdings financieros para que las en las entidades estatales que quedan venderla al gran capital pues la ISP que claramente ha identificado el poder corporativo la injusticia fiscal la corrupción que es la que está entonces a ellos les interesa incluso poner en riesgo las democracias y por eso la andanada del sistema policial en Colombia enfrentando al pueblo contra el pueblo poniendo en riesgo incluso la democracia como lo han hecho en otros países y en una historia reciente pero somos optimistas y pensamos que estos espacios puede fortalecer nuestro activismo nuestro carácter de convergencia y unitario y reconocernos en una ISP como un vehículo de convergencia en lo que puede ocurrir internamente en Colombia en Chile en Argentina en Ecuador en México bueno en todos los países donde la crisis en Brasil digamos un tema tan complejo como es como es el de Brasil pero ese país que y esa es la parte de la plataforma del sindicalismo abierto es que ya tenemos los trabajadores las soluciones pero no nos las dejan avanzar entonces mi invitación es a continuar y persistir en la lucha gracias compañeros gracias Pablo vamos a una última pregunta del compañero Roger Augusto Rivera Gamarra lo que nos comenta es si se está haciendo alguna propuesta sobre la seguridad alimentaria vinculada con el cambio climático por lo menos Nicaragua aquí en Nicaragua a través del Consejo Nacional de Universidades hasta se están implementando programas de salud alimentaria en el cual hasta un canal hay en Youtube y digo tenemos porque yo apoyé a la apertura y publicación se generan videos los sindicatos apoyamos que una vez al mes a cada universidad hagan caminatas hay áreas de zumbatón no sé si en otro lado como ir al gimnasio hacer ejercicio guardando su distancia y sobre todo prevención y la buena alimentación aquí en Nicaragua la comida los que han visitado conocen que la comida es muy buena y muy muy condimentada pero estamos haciendo la lucha y yo solo me quedo y cierro con algo si juntos construimos un mundo donde las personas nos unimos al tener la conciencia podemos tener acción enseñémosle a los niños cómo hacer y adaptarnos para mejorar y que no reciban nada futuro yo antes lo escuchaba poco cuando estaba más pequeño ahora que estoy aquí y tengo mis dos hijas y qué le vamos a dejar si tenemos conciencia tenemos acción de lo contrario vamos por mal camino bueno me dieron ganas de ir a comer a Nicaragua venga está bienvenido cuando tenga cuando me quiera invitar ahí estaremos en el caso en el caso argentino nosotros tenemos hace muy poco un nuevo gobierno que justamente lo que planteo es empezar con los que menos tienen para ir hacia los que hacia arriba digamos tuvimos la desgracia de pasar cuatro años muy malos de un gobierno que impuso políticas neoliberales regresivas y que intentó privatizar servicios pero bueno tenemos también la suerte de tener un movimiento obrero al cual pertenezco muy importante y que hizo la lucha entonces ahí donde se ve realmente la importancia de la tarea que hacemos cotidianamente pero bueno esperemos tenemos la fe puesta en este gobierno que va a empezar con los que menos tienen para asegurar que todos tengamos un plato de comida gracias Pablo sobre sobre la seguridad alimentaria que ya es un término corriente el calentamiento global y es una de las postulados que presento el agua no se va a acabar digamos el agua se va al planeta por las nudes y para el caso de Colombia entre entre más calentamiento global tendremos más disponibilidad de agua en Colombia Colombia es una al igual que Nicaragua somos una una despensa fresca de muchísima variedad de alimentos 365 días al año y con la y con el COVID está se han disparado en que la gente en sus casas tenga su su agricultura la agricultura urbana está está floreciendo de una manera vertiginosa gracias incluso a la pandemia porque la gente está en casa y los pueblos originarios los campesinos las parcelas que tienen esas semillas que permiten tener diversidad de alimentos eso es digamos como en Colombia tenemos diversidad toda la mejor cocina de todo el mundo pues se puede hacer en Colombia porque tenemos los ingredientes entonces frente al calentamiento global la agricultura urbana las parcelas los mercados campesinos están tomando fuerza en las políticas públicas gracias a Dios digo yo y soy optimista también en eso el tema del agua y pongo el caso de Colombia y yo le hago un monitoreo satelital a la disposición del agua Colombia tiene dos grandes fuentes de agua el agua que se forma entre África y América y por eso ustedes escuchan que llega polvo del Sahara a Brasil y otra fuente que viene de la Antártida entra por Río Grande del Sur a Brasil se recarga incluso en la Amazonia y llega a nuestras cordilleras el milagro de Latinoamérica se llama la cordillera de los Andes que permite que esas nubes queden en toda la cordillera entonces yo pienso que alimentos podemos ser Latinoamérica puede ser la despensa del mundo porque tenemos el agua y tenemos la gente es mi opinión gracias Pablo gracias Oscar del lado cuadra gracias Ariel Monzón por sus exposiciones te intercambio con los compañeros y compañeras ante sus preguntas y consultas antes de terminar le pido entonces al compañero Federico Dávila vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos que nos dé un saludo y no se vayan porque tenemos que hacer las fotos finales hola ¿se escuchan? si Fede se escucha estás un poco lejos se oye un poco lejos ¿cómo les va? Ariel Oscar la verdad Pablo la veo a Rocío también veo pocos en la pantalla pero la verdad estoy impresionado por todas las exposiciones realmente increíbles unas se me generan un montón de interrogantes de preguntas de líneas de pensamiento para seguir trabajando y bueno me queda también se incrementa la esperanza de la fortaleza que están transmitiendo todos como nos estamos organizando en las distintas organizaciones sindicales vinculadas a organizaciones sociales y demás así que realmente termino con esta segunda actividad muy contento y de saber también que estamos peleando poniendo la cara dando el pecho luchando por que se fortalezca la solidaridad en contra del egoísmo y la avaricia que planteaba alguna de ustedes así que excelente y nos vemos si Dios quiere el próximo viernes gracias Federico gracias mientras les cuento algo de la semana que viene les pido si podemos ir abriendo las cámaras así tenemos una foto final la semana que viene vamos a tener nuestro tercer webinar pensado desde el rol de la mujer sindicalista y el cambio climático van a participar la compañera Emma Balcázar la compañera Karina Nabone y la compañera Angélica Ordoñez quienes van a exponer como mujeres sindicalistas ahora sí les pido entonces muy buen trabajo también en la moderación gracias gracias bueno anímense a abrir las cámaras los que puedan no importa si estamos despeinados y despeinadas no pasa nada vamos entonces a hacer una foto del día de hoy y les agradezco a todos y a todas por estar en la actividad vamos con una foto tengo dos pantallas y que vamos por una hora un segundito vamos con una a ver y ahora vamos a ir con la otra ah Juan Diego ahí abrió la cámara mira que bien no lo había visto antes y vamos con la otra pantalla quiero agradecerle especialmente también a mis compañeros de la Internacional de Servicios Públicos a Oscar Rodríguez a Juan Diego y Arturo Ruiz por el apoyo también para llevar adelante estas actividades y nos saluden si quieren abran sus micrófonos salúdense cuídense y nos vemos la semana que viene en el encuentro de cambio climático y otro de las mujeres sindicalistas muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes gracias compañero gracias señora gracias gracias y a los compañeros nos vemos cuídense hasta luego buenas tardes un saludo para todas y todos un saludo a Diego un saludo a todos hermanos un saludo a todos hermanos un saludo a Diego saludos nos vemos a Oscar un gran saludo Diego 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 bueno saludos a los municipales gracias 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 Laurita un saludo a ustedes nos vemos gracias voy a cortar no quiero ser antipática pero buenas tardes buenas tardes hasta luego hasta luego hasta luego gracias